Con qué calor Y mis sueños, mi amor y mis fantasías Juntos volamos por bellos mundos Entrelazando nuestros cuerpos y nuestras risas Y es que aún percibo tu presencia en mi vida Estás en el cielo, en el viento, en el sol de cada día ¿Y dónde están las palabras de amor que tanto nos estremecían? Ya no está más en mi almohada el olor de tu piel destilando vida ¿A dónde fueron a dar nuestros sueños de amor? De lumbre encendida, te los llevaste sin dar una explicación ¡Suscríbete al canal! Y es que aún percibo tu presencia en mi vida Estás en el cielo, en el viento, en el sol de cada día ¿Y dónde están las palabras de amor que tanto nos estremecían? Ya no está más en mi almohada el olor de tu piel destilando vida ¿A dónde fueron a dar nuestros sueños de amor que tanto nos estremecían? Ya no está más en mi almohada el olor de tu piel destilando vida ¿A dónde fueron a dar nuestros sueños de amor que tanto nos estremecían? Ya no está más en mi almohada el olor de tu piel destilando vida ¿A dónde fueron a dar nuestros sueños de amor que tanto nos estremecían? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!